El municipio de Uño Juárez es de los lugares de mayor proyección turística, es por ello que candidatos tienen presente que es importante tomar en cuenta este sector como parte de sus propuestas. Durante su arranque de campaña, Mercedes Ramírez, candidata de Morena, recorrió diferentes localidades del municipio, donde expuso la importancia que tiene detonar proyectos que impulsen la economía regional, propone mejorar la infraestructura para que el turismo continúe arribando a la suiza chiapaneca, además de trabajar de la mano con el sector empresarial. Otra de sus prioridades es la de fortalecer y empoderar a las mujeres, además de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en las comunidades, también establecer programas de capacitación policiaca, así como evitar el rezago educativo y crear estrategias para el cuidado del medio ambiente, que permitan mejorar la imagen urbana del municipio. Por su parte, Rigoberto López Mazariegos, candidato del partido Chiapas Unido, recorrió el ejido Santo Domingo, de donde es originario, y pidió respaldar las acciones que abonen a una transformación de Uño Juárez. Esta es la segunda ocasión que participa por el partido Chiapas Unido, ya que anteriormente ganó las elecciones por el partido verde. Otro de los candidatos es Fabián Barrios, quien por el partido Movimiento Ciudadano recorrió las calles de Unión Juárez para dar a conocer sus propuestas, donde destaca gestionar programas para el municipio. Posteriormente, terminó su recorrido en el Parque Central. Cada uno de los candidatos ha comenzado a exponer sus proyectos y será el pueblo quien determine su voto este 2 de junio. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!